álvaro uribe pensando en el 2026 mano firme y corazón grande por confidencia de semana la mano firme y el corazón grande la famosa frase del expresidente álvaro uribe está más viva que nunca y él mismo la está reviviendo en las regiones de cara a 2026 esta semana recibió un grupo de políticos en su finca en el bubérrimo y escribió el siguiente mensaje en sus redes renace la mano firme y el corazón grande en córdoba para proyectar el futuro hay que reconocer errores ajustar para mejorar fortalecer principios como seguridad y emprendimiento este viernes desde bucaramanga sostuvo el mismo discurso el objetivo del centro democrático es que tras la debacle en la seguridad durante el gobierno petro la mano firme suene de nuevo en el país y la derecha o la centro derecha recuperen el poder en el siguiente cualquiera